de los caminos, ahora sé que ya nada, corazón, más que cariño, ahora sé que un gran maestro de su corazón, de su marismo de su jugglas, para ver, , verdad, esto es lo que no es para ti, tú eres adorable, no, no i estoy por la cosa de que no se toque no es personal y estoy a la cosa y lo hicieron y me odeí y me hizo un buen efecto que ahora en su cuidado y sin Gracias.